Música Y es la pregunta número 7 ¿Cuál es aporte haría usted desde el Congreso al deporte en la provincia de Duarte? Basado en sus propuestas como legislador Comenzamos con la licenciada Bueno, a Luis Ernesto A Luis Ernesto Camilo le toca Bien En caso de los legisladores Que podamos aportar Nuevas proyectos de ley En el sentido de Motivar de la inversión Siempre hará falta más inversión Hemos visto que los sectores Donde más se ha invertido en deporte Donde más hay infraestructuras Para el deporte Son los sectores que menos delincuencia tienen Y eso está ya comprobado Con estudios mercadológicos Que se han hecho Sociológicos Para identificar Estos baches Que a veces se dan en la sociedad Entonces yo creo que el país entero Debe estar sembrado Por localidades Y hacer un levantamiento De todas las infraestructuras existentes Las que necesiten ser mejoradas Y otras que necesitan ser ampliadas A diferentes disciplinas Del deporte De la área británica Convocar al liderazgo Que no sea el antojo De un ministro de deporte Sino que sea Así mismo Como existen Los presupuestos participativos En los cabildos Así mismo En el área de deporte Debe haber un presupuesto participativo Que vaya distribuido De manera equitativa A cada uno de los sectores Y por sus demandas Y por las disciplinas existentes A lo mejor en cualquier lugar En cualquier sector De la República Dominicana Se practica más el baloncesto Que en otro Pero en otro lado Lo que más se practica Es el voleibol A veces de manera sectorial Los mismos comunidades Se destacan en disciplinas De diferentes ángulos Y esas son las que deben ser Fortalecidas Gracias Urania de la Cruz Muy bien Yo Mi aporte sería En el área Mi aporte En el área de deporte Yo quisiera Focalizarla Enfocarla Desde las escuelas Desde la educación Viendo los Referentes internacionales Como países de Estados Unidos Donde Consiguen Obtienen medallas de oro En olimpiadas Y son exitosos En eventos internacionales Deportivos A nuestras escuelas Le hace mucha falta Que el deporte Sean disciplinas obligatorias Aunque ya en el currículum Está contemplado La educación física Y fíjense que las universidades Se han empeñado En formar profesionales Del área Pienso que las escuelas Y los liceos O sea La educación preuniversitaria Debe fortalecerse Primero con infraestructuras Para practicar Todo tipo de deporte Porque en la escuela Es donde realmente Se descubren los talentos Ahora Esto tendría que ir acompañado De docentes del área Bien instruido Y con mucha capacidad Que puedan realmente Desarrollar Esas potencialidades De esos niños Porque el deporte Debe comenzar Desde los niños Y como en las escuelas Donde tenemos captado La mayoría de la población En esos niveles iniciales Y primarios Y también preuniversitario Desde la escuela Podríamos hacer un aporte mayor A nuestros niños A nuestros jóvenes En todas las disciplinas Pero también Se puede establecer Y darle seguimiento A través de las diferentes instituciones Como es el ministerio De deportes Los cabildos Pero si yo me enfocaría En la educación Sobre todo En los planteles escolares Para desde ahí Potenciar Esas habilidades Con nuestros muchachos Y creo que se sacaría Un mejor provecho Porque ya estaría establecido Dentro del currículum Todas las disciplinas Y ahí el maestro Del área Podría detectar Cuál es la disciplina En que cualquiera De nuestros niños Puede desarrollarse mejor Gracias Fátima Siempre digo Que el deporte Por lo menos En la provincia De Duarte Es la cenicienta Y municipalmente Hay un porciento Para lo que es El área de deporte Y no se aplica Yo creo que Nosotros lo que debemos Es trabajar Para que se aplique Ese porciento En lo que es El municipio De San Francisco De Macorís Que esos recursos Que están ahí Que vayan A cada clube Vemos como Tan lástima Cada vez que hay un torneo Como andan Los presidentes De esos clubes Buscando ayuda Buscando aporte Para un torneo Y no lo encuentran Entonces Habiendo un presupuesto Donde ellos puedan Ir a buscar ese dinero Y el municipal Trabajar para eso Y el ministerio Mismo también Y no que todos Los recursos Se vayan a una provincia O específicamente Se queden todos En lo que es La capital Yo creo que nosotros Como legisladores De la provincia De Duarte Si somos electos El 5 de julio Lo que debemos Es unificarnos Todos No importando El partido Y luchar por nuestra provincia De Duarte Que lo que le corresponde A la provincia De Duarte Venga a la provincia De Duarte En el área de deporte Y se pueda Aquí Porque aquí hay muchos jóvenes Que han dado Todo por el todo En lo que es el deporte Y mueren Pobremente Como lo dijimos Anteriormente Yo creo que es eso Nosotros unificarnos Y luchar para que Lo que le corresponde A la área de deporte Pues se le asigne Como se le debe asignar Muchísimas gracias Gracias